Después de seis semanas, por fin volvemos al monte. Hola amigos y bienvenidos a Triljuampa, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mes y medio después, estamos de nuevo entrenando por el monte. Un entreno cortito de una hora, pero donde estoy seguro nos vamos a encontrar con viejas sensaciones y sobre todo, vamos a disfrutar de nuestra vuelta a la montaña. Y bueno, llevamos ya dos semanas corriendo, donde la tirada más larga ha sido de hora y cuarto y donde las sensaciones en cuanto a la lesión, pues son cada vez mejores. Es verdad que nos falta forma física, fondo, recuperarnos otra vez, pero bueno, por lo menos el dolor de la cadera, aunque todavía persiste ahí, cada vez va a menos y cada vez las sensaciones son mejores. Entonces, lo más importante, que después de los entrenamientos, no nos duele más. Y mirad, mirad qué vistas desde aquí, eh. Decidme si merece o no merece la pena venir al monte. Bueno, pues ya estamos arriba en uno de nuestros lugares favoritos de entrenamiento, en el monte esquivel y de momento las sensaciones son buenas. Ya no duele como antes al intentar impulsarme con la pierna mala. Así que vamos a bajar y a ver si nos da tiempo a hacer dos subidas. Bueno, pues ya vamos acabando el entreno de hoy y la sensación mejor de lo esperado. Desde luego, muchísimo mejor en el asfalto y el disfrute no tiene comparación como nos lo pasamos por el monte. Bueno, pues ahora sí, hemos acabado el entreno de hoy. Siete kilómetros, cuatrocientos y algo de desnivel positivo. Y como decía aquel monigote que veíamos en la televisión cuando éramos pequeños, qué contento estoy. Ha salido bien y eso es lo importante. Como os decía, prácticamente sin molestias. Quedaros por el canal, suscribiros, darle a la campanita, porque por aquella mierda del algoritmo de YouTube, en algunos casos, aunque estéis suscritos al canal, no os avisa de que he subido vídeo y dando a la campanita pues lo hace, os llega una notificación. ¿Y por qué quedaros por aquí? Bueno, pues porque se vienen muchísimas novedades al canal. Fijaros en ese bichito negro que llevo en la zapatilla, porque dentro de unos días os contaré qué es y para qué sirve. Haremos también una serie de vídeos sobre la Condromalacia, que irán englobados en una nueva lista de reproducción con distintos episodios. Hablaremos largo y tendido de la Condromalacia. También habrá otro capítulo dedicado a la iniciación en el trail, con distintos apartados, distintos capítulos, así que quedaros por aquí, que vienen novedades. Todo ello añadido, lógicamente, a las secciones nuevas que ya tenemos por el canal. Esa de recetas de cocinas saludables y de vida camper. Pues nada chicos, lo que os digo siempre, hasta aquí el vídeo de hoy. Os seguiré contando cómo vamos, cómo evolucionamos esta semana. Es un poquito más ligera en cuanto a entrenos, pero igual de motivante. Así que lo que os digo siempre, no os rindáis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao amigos.